25 estudiantes de la Universidad de Concepción recibirán mañana el diploma Emprendo con la presencia del Vicepresidente de la Red Emprendo Sur y Docente de la Universidad Nacional de Luján, Pablo Cegas. Los estudiantes que reciben mañana el diploma Emprendo quedarán acreditados a haber cruzado los 6 módulos de un programa formal. Este esquema es interdisciplinario y transversal, no existe para en Chile y el objetivo es crear a nuevos profesionales y emprendedores a la hora de trabajar. Los estudiantes encuestados que ya ejercen el mundo profesional con estas características nos dicen que el diploma ha sido un elemento decisivo a la hora de encontrar trabajo o de iniciar trámites para gestionar el entrenamiento propio. El programa nació en el año 2003 y la puesta en marcha fue el año siguiente, desde ahí que se han licenciado 60 estudiantes. El docente de la Universidad de Luján indica que Chile ha avanzado durante los últimos 5 años en materia emprendedora de manera interesante, hasta alcanzar los primeros lugares a nivel de Latinoamérica. La Universidad de Concepción particularmente y a través del programa Emprendo me parece que ha jugado un rol fundamental en esto, en la difusión en América Latina y por el grado de desarrollo relativo que tiene al respecto de cómo ha planteado la temática. Sin duda me parece que ocupa un lugar de punta, una iniciativa realmente interesante. La visita de Pablo Celas, vicepresidente de la red Emprendesur, se enmarca también en una invitación al pector de la Universidad de Concepción, Sergio Labanchi, para que participe en la quinta red de un emprendedor en Brasil. ¡Suscríbete al canal!